hola amigos de moto 125 como podéis apreciar estéticamente tiene un diseño muy agresivo en el que podemos destacar el farolet que tiene cara de alienígena si te acercas gasta miedo económicamente como su hermana la geu 125 da cabida a todo tipo de tallas aunque nos sentimos un poquito más encajonados sin la culpa mía normalmente los pilotos nos llegan a unos 90 zontes como siempre ha cuidado los detalles entre los que podemos destacar el basculante asimétrico siendo el tipo de banana por su lado derecho la frenada está asegurada por su potente disco delantero de 300 milímetros mordido por pinza de doble pistón todas las luces como nos tenía consumido zontes son full LED en la empuñadura derecha tenemos los botones que nos dan acceso al interior del asiento del pasajero y con él al del piloto y también tenemos el botón que abre el depósito de gasolina con bisagra el cuadro de mandos es el ya visto en la marca super completo y con el añadido de los muebles de motor el manillar monotubo posee protectores de maneta a ambos lados para evitar toques inmunitarios en ciudad vamos a ver cómo va dinámicamente es muy manejable al ser corta entre ejes también es estable por todo tipo de trazados y eso se debe al armónico funcionamiento de sus suspensiones y a sus neumáticos sin importar la carretera en el apartado de motor y prestaciones contamos con un monotilítmico de su seta propia con cuatro hálvulas y adaptado al euro 5 empuja de 1 a 5.000 revoluciones y a 7.000 que es donde da sus 13.2 metros es donde empieza lo divertido lo malo es que justo a las 9.000 9.500 el corte es muy abrupto su velocidad máxima real es de casi 106 kilómetros hora que se corresponden con 118 de velocímetro y como le pasaba a su hermana la G1 lo escoge tanto en quinta como en sexta la frenada es potente y lo suficienta así apretas, así frena no olvidéis que contamos con el sistema ABS de VOS 9.1 su consumo supera por muy poco los 3 litros cada 100 kilómetros lo que nos dará una autonomía de casi 400 kilómetros con su 12 litros y medio de capacidad con un precio de 2.995 euros y toda la tecnología aplicada se le va a poner muy difícil a la competencia ya sabes si te gusta la estética moderna y la alta tecnología esta es tu moto ¡Suscríbete al canal! Gracias.